Vamos a conectar con nuestro compañero Steven Vázquez, al parecer a esta hora se reporta un accidente en la vía olímpica. Steven con más detalle, buenos días. Buenos días, Inia David, un gusto saludarles, informando, pues lamentable lo que continúa en la capital, accidentes de tránsito. Ayer veíamos un fatal accidente y hoy, si podemos mostrarle Elvis, que este carro fue que se vino a cruzar aquí, pero el accidente es justamente aquí donde le estamos llevando la imagen en este momento. Este vehículo color negro, esta camioneta, ha quedado totalmente destruida en su parte delantera y lastimosamente, por supuesto, obviamente la pérdida material, ¿verdad? No hay pérdidas humanas, afortunadamente. Y esto, como ustedes pueden observar, mire Elvis, y muéstrale bastante dificultad también en el tránsito vehicular. Miren en este momento como una rastra, pues una volqueta puede, está haciendo maniobras para tratar de circular y no obstaculizar el paso a los demás vehículos. Según lo que podemos en este momento manejar, el vehículo, o bueno, el conductor de este vehículo se ha dejado de la zona y ha sido, pues, obviamente entendemos que aquí está buscando algún tipo de contacto también para buscar, obviamente, el apoyo de algún familiar. Y en este caso, pues, entendemos también que se puede dirigir hacia su zona de trabajo y no sé si está arreglando todos estos trámites que se están dando a esta hora de la mañana. Así que el llamado, pues, a usted que no está viendo en la comodidad de su hogar y no ha salido de su hogar, tome todas las precauciones porque al momento de conducir su vehículo, en cualquier momento puede darse un acto, por supuesto que no, usted no lo tiene calculado, puede hacer alguna contingencia y en cualquier momento se puede presentar un accidente de tránsito. Vamos a tratar también de llevarles otro detalle de lo que también se está dando aquí en cuanto al movimiento vehicular. Vea usted, solo es la parte frontal derecha la que ha quedado afectada y la parte que ustedes están viendo en este momento en pantalla, pues, totalmente, podemos decir, intacta. Así que, pérdidas materiales aquí nada más, compañeros, siempre haciendo el llamado a la población hondureña. En este caso, pues, no hay pérdidas humanas, pero ya vimos que en otros accidentes que se han registrado en horas anteriores sí han habido fallecimientos y muy lamentables, de hecho, pues, cayendo inclusive en el horror de estos accidentes en donde sabemos que la peor parte se la puede llevar a usted, no importa el daño material, no importa la pérdida, pero cuando ya hay, ya también, pues, pérdidas humanas, sabemos que ahí ya no hay remedio, entonces, usted tiene que evitar tomar todas las medidas y ser precavido, pues, al momento de conducirse en su vehículo. Seguimos pendientes de otras informaciones, compañeros. Es por eso que retornamos con ustedes en este momento al set principal.